¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos a mi canal. Bueno pues hoy en este video le estoy trayendo un clásico Smoky que te aprendí mucho con la técnica que usó Hugo. A diferencia de que yo los usé en diferente orden, los colores, ok, ahí está. Mmm, un Smoky intenso usando mis brochas que me mandó la tienda Born Pretty. En total son 18 brochas, ok, vienen en esta manta muy bonita de color como cobre. Vienen así, con su amarradera o con sus tiritas para poder este, y en su protector. Ahí está. Me gustaron bastante estas brochas. Lo único malo que le encontré yo a estas brochas es de que no traen una brocha así como para difuminar. Pero igual puedes utilizar esta, que es un poco, es densa esta, la estamos usando ahorita para hacer el tutorial. Es densa y este también puede servir para difuminar, que es muy motivoso, o sea, esta. Pero de ahí en más me encantó porque están, híjole, súper, 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 súper suavecitas. Me encantó, me encantó la calidad porque yo las lavé, chicas. Híjole, no les voy a mentir, de verdad, de verdad, de verdad, buena, que no, ups, no se cayó ningún pelito. No se le cayó absolutamente ningún pelito de estas brochas. Esta es una muy buena opción para, pues, tenerlas en su colección. Para alguien que está, este, empezando también es muy buena. A mí, a mí de verdad que me encantó la calidad porque en primera, como les digo, no se, no se cayó ningún pelito cuando al momento de yo lavarlas. Tienen, es una suavidad tremenda. Hay desde brochas para, por ejemplo, pues, este para las cejas. Este también yo lo uso para las cejas. Pues, este no, no, no creo usarlo mucho. Es una esponjita. Este es para labios. Estos dos de aquí son para labios. Este otro de aquí, que es para, como, por ejemplo, para difuminar algún delineado o algo. Este es el lápiz delineador. El de ángulo también. Este también es de ángulo. De ángulo, perdón, este delineador pero recto. Esta brocha de abanico que, pues, puede servir para aplicar polvos, este, debajo, aquí, en esta parte, para aplicar, este, el bronceador también. Y todas estas paletas, estas, perdón, estas sombras, y todas estas, este, brochas, son, pues, para hacer la aplicación de las, de las sombras. Ok. Esto también, como les dije, puede servir para difuminar, pero, no mucho, pero, este, y de ahí en más están estas otras. Esta es la del rubor. Esta que esté aquí es la del rubor. Esta otra es de ángulo. Y esta es para aplicar el polvo en la cara. El cual, como les digo, la calidad de las brochas, este, me gustó mucho porque están súper suavecitas. Entonces, la mera verdad se los recomiendo, a excepción, como les digo, de que no hay una brocha difuminadora así en específico, pero, una muy buena opción. De verdad que sí, sí, este, se aventaron un 10. Entonces, yo pensé que al ser como que hechas en China o algo así, iban a estar mal, pero no. Cuál va siendo mi sorpresa de que me gustó mucho la calidad. Entonces, este, se los recomiendo. Les voy a dejar el link de la página de Born Free ahí abajo para que la visiten y vean este hermoso set de brochas. Ellos envían internacionalmente. También quiero darles a conocer este otro polvo contorneador e iluminador. Este es el tono que también incluso puede servir como para sellar tu maquillaje. Nomás que hay que agarrar bien poquito porque está bien pigmentado. Este otro es para hacer tu contorno. Miren. Ahí está. También me gustó mucho porque, pues, miren, viene muchísima cantidad por un buen precio. Aquí está. Lo único que sí tiende a estar un poquito como talcoso, pero, pues, como les digo, es una muy buena opción para poder hacerte de tus cositas poco a poco por un buen precio, ¿no? Fue muy poco dinero. Aquí está. Como les vuelvo a repetir, les voy a volver a dejar, les voy a dejar... Y, bueno, les voy a dejar la página de Born Free ahí abajo con el link directo a estos productos para que vayan y los chequen. Entonces, pues, bueno. Entonces, ahora sí, si te gustó como hice este look el día de hoy, pues, te invito a que te quedes viendo. Bueno, muchachas, pues, vamos a empezar. Me voy a aplicar mi primer. Voy a usar el de Elf. Y lo voy a poner por todo el párpado. Y un poquito aquí en el lagrim... En la... En esta parte de aquí. Voy a agarrar un poco de maquillaje... De polvo suelto. Voy a usar este de Mary Kay. Y me voy a ayudar con esta brocha de abanico. ¿Ok? Que es de la... Ups. Es de la tienda de... De set de brochas. La manta de brochas de la tienda Born Pretty. Y... Voy a tomar un poquito. Y nos vamos a poner... Aquí en esta parte para que evitar... Que no se nos... Que haya... Que no se nos caiga la... Más bien, sí se nos va a caer la sombra. Pero... Eh... Con este momento de retirarlo... Pues vamos a retirar... Vamos a quitar también... La sombra que se nos haya caído aquí. ¿Ok? Bueno. Ahora... Eh... Voy a tomar una brocha así como esta. Que es así como de lengüita de gato. Como que le llaman. Muy suavecita que está... Estas... Estas brochas. Eh... Voy a tomar... Este color negro de la paleta de 120 colores. La Manly. También de... Que... De la tienda Born Pretty. Voy a agarrar este color negro que es el último de la hilera. De la primera... Placa. Voy a tomar un poquito... Y... Lo voy a aplicar encima... Eh... Sobre el párpado móvil. Ya que hayamos puesto el color negro. Voy a agarrar una brocha difuminadora. Voy a agarrar un poco de ese negro. Y voy a empezar a difuminar. Con movimiento así como de parabrisas. Ya que hayamos este... Eh... Puesto el color negro que lo hayamos difuminado. Voy a agarrar esta otra brocha. Que es un poco más amplia. Eh... Está en forma de C también. Pero... Eh... Está más este... Espesa más este... Gordita. Si así se puede llamar. Y vamos a tomar este color. Eh... Este color plata que está aquí. Este que está aquí. Y... Lo vamos a poner justamente arribita de ese color negro. Por eso me gustó esta brocha. Porque está en forma como de C. Y puedo hacer esto sin manchar otras áreas. Ahora con esa misma brocha nada más la voy a limpiar. Voy a agarrar el tono blanco. Que está mero arriba de... Eh... De esa misma hilera donde agarré. Ahí agarré el negro. Después me afié al color plata. Este que está aquí. Ahora voy a agarrar este otro blanco. Para ponerlo debajo del arco de las cejas. Ahora, eh... Voy a tomar la misma brocha. La difuminadora. Ok. Y también la voy a limpiar. Y voy a agarrar el color plata que agarré. Para aplicar aquí arriba. Y voy a seguir difuminando. Para poder integrar los dos colores. Lo que es el blanco y el plata. Ya una vez que hayamos... Eh... Ya difuminado. Se ve súper bien. Vea con esta otra brocha. Que es para... Este... Así como para aplicar polvos. Está súper suavecita. Voy a retirar el... El polvo. Que apliqué. Para que no... Evitar los... Eh... Los manchones. Y ahora. Voy a aplicar con esta otra brocha. Con la que apliqué el negro. Con la puntita. Por eso es multiusos. Estas... Estas brochas. Que estoy usando. Voy a agarrar la negra. La sombra negra. Voy a aplicar un poco en la... Orilla de pestañas. Eh... Inferiores. Ahí está. Entonces. Eh... Ahora lo que voy a hacer. Es de que me voy a... Delinear. Voy a delinear el lagrimal. O rellenar el lagrimal. Con un... Porque delineador en lápiz. Todos han usado este no hay que ir. Que hayamos este... Ah... Aplicado. Rellenado el lagrimal. Ahora voy a seguir con delineador líquido. Voy a hacer lo más pegadito a las pestañas. Porque pues este... Es un smoky. Es un color negro. Y pues se va a... Perder el delineador. Solamente quiero pues enfocar un poquito. Más bien este... Marcar un poquito más el ojo. Bueno. Ya que me haya delineado el ojo. Ah... Voy a aplicarme... Voy a ponerme la pestaña postiza. Si quieres saber cómo me aplico la pestaña postiza. Te voy a dejar el link de mi otro video ahí abajo. Y ahorita regreso. Bueno pues chicos y chicas. Ese es el final. Espero que pues... Les haya gustado. Voy a hacer el acercamiento. A mí me gustó muchísimo. Cómo me quedó. Ay sí, cuándo no, ¿verdad? Este... Ahí está. No tengo ninguna luz extra. Ni nada así por el estilo. Solamente... Les voy a decir. Qué me puse en mis mejillas. Me puse... Para contorno utilicé... El bronceador de... Elf. Es el warm. Color warm. Y me puse el rubor de Bisú. El número 3. Que fue este. En mis labios me puse el tono de labial. Es el número 20 de... Max Factor. Línea Vivid Impact. Que es un tono muy al desnudo. Muy bonito. Pero todavía para intensificarlo más. Me apliqué... Me puse este otro gloss de... De NYX. Que es el... 9H1 me parece. O acá dice... No. Es el color 10. Tan. 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 Ahí está. Es este. De NYX. El Mega Shiny Plus. Y pues bueno. Te invito a que te suscribas a mi canal. Dale click allá al botón de arriba. Donde dice suscribir o subscribe. Pues para que YouTube te esté avisando. Cuando yo esté subiendo videos nuevos. Aunque tratare de subir videos más seguido. Y este. Y pues bueno. También te voy a dejar mi página de Facebook. Ahí abajo. Mi página de fans. Este. No me gusta tanto hacer el término de fans. Porque como que... Yo no soy nadie. Este. Y pues también te invito a que... Si tienes algún look. Si hiciste algún look. Inspirado en algún video mío. O algo así. O simplemente quieres postear una foto de tu maquillaje. Que te hiciste el día de hoy. Es libre. Es tu página también. Te invito a que posteies fotografías. Allí. En mi página de Facebook. Entonces este. Bueno pues. Muchísimas gracias. Un besote. Los quiero mucho. Bye. Bye.